Una nueva participación del Sindicato de Prensa de Santa Cruz, como lo venimos haciendo desde la normalización, desde el 2013. Una fecha muy importante justamente para todos nosotros, para el colectivo, los trabajadores de prensa. Y bueno, la verdad que quisimos estar acá presentes, como todos los años. Es una fecha muy sentida por todo lo que ocurrió a los trabajadores de prensa a nivel nacional y que obviamente aquí en Santa Cruz tampoco queríamos quedar al margen. Bueno, momento seguramente de reflexión, de recordar a quienes se desempeñaban en esta noble tarea y que bueno, de alguna manera hoy son recordados por todo el colectivo de sindicatos, vecinos de la ciudad. Así es, en todo el país se moviliza la FATPRE, nosotros como parte de ellos también marchamos por el recuerdo de todos los periodistas, de todos los trabajadores de prensa justamente, de todos aquellos que dejaron su vida durante el periodo más nefasto de la historia argentina, pero también de todos aquellos que sufrieron en su tarea, aquellos que deberían exiliarse, aquellos que debieron estar desempleados, aquellos que también a pesar de todo dieron batalla de alguna manera con la información, con su compromiso periodístico y la verdad que es un momento a pesar de todas nuestras diferencias como periodistas, de todas nuestras diferencias ideológicas o de lo que sea, nos toca a todos muy profundamente. Bueno, año también marcado para el periodismo por lo sucedido en el Grupo Clarín en Buenos Aires, con los trabajadores despedidos, situaciones que también nuestra provincia no es ajena y bueno, hechos que van marcando de alguna manera lo que hoy estamos analizando. Justamente la mayor lucha de prensa este año y la que se han solidarizado en todo el país, la de Ager y Clarín, la que acompaña a nuestra federación también la lucha allí. Es un panorama bastante complicado a nivel nacional, a nivel provincial, pero bueno, creemos que también es una buena forma de dar lucha y de plantarse, digamos de alguna manera organizándonos y no dejando pasar tampoco estas fechas tan importantes. ¿Se puede hablar de un crecimiento del gremio acá en la provincia este último año? ¿Qué nos podés contar? Por suerte sí, venimos de unas elecciones durante el año pasado que compitieron dos listas, democráticamente, bueno, podemos elegir nuestra nueva conducción y de a poco, bueno, sí, vamos creciendo a lo largo de la provincia. Esperemos, bueno, que no sea el fin de este proceso y no que continuemos avanzando en el crecimiento del gremio. ¿Proyectos a futuro? ¿Proyectos a futuro? Bueno, por supuesto, crecer en la afiliación y crecer en todas las prestaciones del gremio.